Te encuentro en el armario, te veo en el sofá, te busco por el barrio y te bebo en el bar. Te escucho por la radio, te unto en el pan, te leo en los diarios, me sabe a ti la sal. Aparte de que estás por todas partes, en las ciencias y en las artes, en el seno y el coseno ahí, no dejo de pensarte y de pensarte, del miércoles al martes, a ver si va a ser que te echo de menos. Gracias. Gracias.